Bueno gente de YouTube aquí, Humor Games Y como pueden ver, vamos a subir Es Marvel Spiderman para PS4, no PlayStation 4 Ya que pues, no quiero invertir Ahí le puse las configuraciones de la partida No invertir arriba, abajo, ni izquierda, derecha Y modo de escucha máximo, obvio Y sus títulos, pues sí, y escuchar una voz, pues perdón porque Generalmente fui a cerrar y mi mamá ya me estaba regañando Pero bueno, pues vamos a darle con una nueva partida Bueno, yo sé que tengo pendiente acabar la serie de Shadow of the Colossus Pero pues ya Ya no me esperaba sacar Spiderman Spiderman, van a tener como dos capítulos en el mismo día Bueno, tal vez, no sé Pero dejen su like, suscríbanse y campanita Pero bueno, continuemos Por aquí está cargando Y ya empezó, así que me cayó Perdón, ¿por qué? ¿Por ese pequeño ruedecito? Perdón, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Movilización de nivel 4! Ubicación Torre Fisk Fisk? ¡Qué bien! ¡Qué bien! La paga de factura ahí Pero vamos a porrrrrrrr... Porque, a ver porque, porque vamos Pues Piss, al parecer Es que me encanta este juego, me encanta este juego Dicen que es muy bueno y pues muy perfecto Y Spiderman es mi personaje favorito ¿What? ¿What? Ya Estamos jugando Ok Bro, pensé que iba a seguir en una cinemática Pero no, así de hermoso es el juego ¿Qué pasó ahí? Ok Oh, con X me he puesto así ¿Felto? ¿Qué pasa ahí? Para mantener latitud y rapidez Ok, ok Oh, oh, ya descubrí cómo hacer la picada ¿Hola? ¿Parker? ¿Dónde estás? Debemos repasar la demostración al menos una vez antes de que llegue el comité Eh, sí, lo siento Sí, tenía un problema personal Iré pronto, lo prometo Mejor termino esto y regreso a mi trabajo Ok Ya sé cómo hacer la picada, eh Así que vamos a... Ok, ok, Peter Bueno, Spiderman En este caso Ay, es que estoy convencionado por jugar esto, men Vamos a este juego Uh Vamos a este juego Y aparte porque Spiderman es de mis superhéroes favoritos Es mi superhéroe favorito Y pues jugar esto es como un milagro para mí Vamos Traigan el martillo Híjole Ahí, ahí Llegó Spiderman Uh Tu sentido ha ido detallando alrededor de tu cabeza para advertirte de potenciales ataques Prepárate para esquivar cuando veas esto Ok Ok Así que lo parece tu bar Perfecto Oh Hola Mmm Mmm Se los advierto Hoy me siento con energía ¿What? ¿Cómo hice eso? A ver, esto El E1 Oh El E1 Un R1 con algunos objetos para lanzarlos Que también puedo lanzar Que Ok Ah, me quitaron, mira Oh Ok, mantener para Ok Oh Oh Supose que sí se puede esquivar en el área Porque, o sea Spiderman Es obvio Ok ¿Lanzamos esto? ¿Y esto qué? Ja Oh Ok Arriba aparecen las barras de las tres arañas O sea, que se gastan Toma Con el triángulo se hace este golpe, ¿no? Sí Ah 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 No da con la basura, como siempre Bien, Yuri, terminé ¿Qué ocurre? Uy, una explosión Yuri, Yuri ¿Dónde hay una explosión? Esto es Spiderman No lo digo No lo digo por Mero usar Sino Literal Casi siempre veo Spiderman Dentro de una explosión Incendio O peligro Inminente Ah, por cierto No les dije cómo se hacía el picada Pero descubrí que Si aprietas del El El botoncito de moverse La palancada de Movimiento ¿What? ¿Cómo es eso? Ah Según yo Apreté L2 R2 Eh, sí ¿What? Sí, sí, sí Creo que Ah, es que ya Yo he visto gameplays De De otros juegos De Spiderman Y se supone que esto Si es Si es Si es Si es Si es Si es ¿Según eso? Según yo Es donde Cuando picas L2 R2 Te impulsa Ok, ok Estoy descubriendo Muchas cosas Para si Antes que Tengo la costumbre De a veces Picar L2 Así para distraerme Pero bueno ¿Estás bien? Si salen del edificio Lo perderé Creo que voy a Haz lo tuyo Sí Hoy es el día Willy Atención Oye, ¿A dónde vas? Oh, qué chulo Bro Ok Ah, en el aire También se puede hacer eso Concentración Acumula concentración Al atacar enemigos Inflige Infligirás más daño Mientras más concentración tengas Aumenta tú Contador de combate Para conseguir Concentración más rápido Obten concentración adicional Durante el combate aéreo Siento decírtelo Pero no lo tienes amigo Ok, entonces Oh, me enteré un cuadro Para lanzamiento aéreo Ah, gracias por la confianza Oh, oh, oh ¿Estás si me dan ahí? Cárguese Ah, sí es cierto Se pueden aventar redes Ey, no Las balas O sea que Ganamos un Concentración más adicional Si los Si peleamos en el aire Pimba Concentración llena Pimba Quería hacer eso Perdón Pimba Oh Bah Me llegué por detrás Oh, se pueden enganchar Desde el suelo Perfecto Au Usa concentración Para curarte La cantidad Que puedes curar Depende de cuánta Concentración tengas Ok Ok Cruciate de abajo Para curarse Ok Y llegan más tipos A balasar Sí, es lo que dijera Sí, sí, sí Tenía razón Au Desgraciado Va, 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 va Cállate Y por lo menos Yo no estoy pegado A la pared Oye, tengo una curiosidad Si hago esto así Au Y ahora Hago esto así ¿Se pegarán? No, al parecer no Estoy perdiendo Mucha vida A lo A lo Tonto Digo Ah What? ¿Cómo le pasé por debajo? ¿Cómo le pasé por debajo? Quiero saber Espero que lo expliquen En este tutorial Que parece No es tutorial Parece más gameplay Pero Si es tutorial También es tutorial Perdón Y la verdad Es muy entretenido Ok 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 Ok, podemos correr Por las paredes Ok Ah, no Es perdiándolo Yo ya me gusta Oye Oh Ir por los conductos Qué chido No sé No todo Pero espérense Oye Como que le está costando Pumba Pumba Au A ver Como necesito Concentración Los voy a atacar Allá What? Ah Uh 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 Desgraciado Todo cierra el pico Wow Ok El tipo ahí se fue Uy Me cobraron toda la vida Perfecto Uy Las barras de concentración Llena Te permitirán realizar remates Y derribar al inmediato Al enemigo Ok Oh Ok Hola O sea que cuando tengan la concentración Yo no voy a poder hacer Es ser Para ir remates O solamente ese Uh Porque si Spiderman amigo Y que menos es fácil matarme ¿Has visto la de Tommy Maguire? Sí Salí todo golpeado Pero algo me mató Uh Son diferentes Son diferentes ¿Tú te quedas enganchado ahí? Sí Pumba Toma Me gusta eso ¿Eh? Los remates Toma Todo en la cara ¿Eh? Ok ¿Y dónde está esa sala de servidores? Oh Sí Perfecto Si entro por aquí Destruirán toda la evidencia Presiona para buscar Oh Ok 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 Hay enemigos ahí Y Uh Yo vi Y tiene razón mi querido Peter Parker Dios santo Me encanta este juego Ok A ver Presiona para realizar derriba Desde Respirador Ok Uh Genial O sea que también vamos a poder ser sigilosos Eso creo que ya Eso creo que ya Ya lo tenía previsto Porque Espadrima también a veces es sigiloso Me ha pasado muchas veces Por eso me río Y me río por el sufrimiento No por No porque sea gracia Oh Y creí que los técnicos De mi empleo Eran groseros Va 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 Uh Y pum En la cabeza ¿Tú qué quieres amigo? ¿Un remate épico? Pues lo tendrás Uh Uy Ese me gustó Ok Accederé a esa consola Antes de que desaparezca Ok Hackeando ando Como dice Como dice Un tipo que no me acuerdo Que lo dice Te escondes en la sala de servidores Es cobarde Hasta para ti Lo dice quien borra apresurado Su historial de búsqueda Después de tantos años Y sigue siendo un niño Ignorante Quizás Pero es parte de mi encanto ¿No crees? Y si Eso tiene razón Pero no es ignorante Es muy ilustro Derriven esa puerta Ahora Oh 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 Dios santo Ay espera ¿Qué pasa si hago Los enredo? Les pego Y Ah Déjeme Hacer Héctor No arregles el video Porfa Toma Pues prepárate Pues prepárate para el discurso Dejenme probar esto Sí Perfecto Sí 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 B Creo que Los jefes Los matará Oh, los puedo traer Manteniendo el triángulo presionado Véngase para acá De componentes químicos Héctor, me estoy jugando Spider-Man y estoy grabando para mi video Héctor, no Héctor, deja de invitarme, Héctor Héctor, estás arruinando el video No, bueno, sí, gracias por dejarme invitar Ok Uy Ah, sí, corrí con el R2 Uf, uf, uf Y fuerte orte, nuestro Spider-Man Ok, gracias por la info No hice eso en 2020, por favor Au, me quemé ¿Cómo también me puedo quemar? No le preocupe Ok Ah, lo tengo quemar Tengo que petró un montón de veces Ahí está No, voy a llevar Uf No sé, pero esa escena Eso me está recordando A la escena de A la escena de De homecoming Después el manjón come Cuando le cae todo Estaba encima Y si no han visto la película Pues un spoiler Pero creo que ya todos lo vieron Oh, qué bonito A ver, qué tengo que hacer Ah, arriba Sí, sí En este juego se me olvida Que tienes que petar con más pedro En sí o sí Nos sigamos Este juego está muy bueno O sea, los gráficos de la jubilada Están muy bien Rayos Rayos en mis manos Así que no han visto Shazam Pues no entendrá Pero Pero creo que ya todos lo vieron Porque Peliculón Igual que todas las películas De Spider-Man ¿Qué tengo que hacer? Escavarlo Usted señor está loco Ya fue suficiente ¿Más misiles? ¿Se te pasó la mano? ¿No crees? Va, va, va Te vi todo esto Ah, se quedó enganchado Bueno, sirve Puma Bueno, se cayó Y ¡Oh! Uy, ahora sí yo Ahí reaccioné Como Spider-Man ¿Y te quedas ahí? Enganchado ¿Me está tumbado? No creo que el escuadrón antibombas Ok, hacer parkour ¡Oh! ¡Oh! ¡Cálmate! Tengo suficiente para todos Esquiva Para pared Ok ¡Oh! 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 ¡Puma! ¡Ay, qué movilito! ¡Puma chido! ¡Pum! Al suelo Amable Pídeme que yo sea amable contigo Que te dé una paliza, amigo El escuadrón antibombas Debe estar adelante Ojalá estén bien Ya me imagino como Me acabo de imaginar Ahora el experimento Todo así como de Sí Sí Qué buen negocio Oye Lo malo es que Lo voy a derrumbar Ah, qué triángulo No me acostumbro Aún ¿Están bien, chicos? Ahora íbamos a pedir refuerzos Creo que soy yo Guíanos Estaremos detrás de ti Ok Entendido, jefe Oh, no Dios santo No Traicioneros Ok, los enemigos Uy, perdón Uy, perdón Los enemigos con escudo Bloquean los ataques frontales Pero son vulnerables Por la espalda Oh Ya GG Ok Ok Así que tu plan no funcionó Es hora del plan de Patear el trasero Ok Uh Oh, sí, es cierto Ahora puedo hacer esto Y Au Amigo Toma 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 Uh Amigo Creo que puedo hacer Pimba Pimba Dios santo Eso como lo acabo de Descubrir Porque Lo quería Lo quería traer hacia mí Y mantení El triángulo Y toma Ven, que Que padre Oye, que padre La jugabilidad Creo que algunos de tus hombres Estaban en la nómina de Fisky Lo bueno es que era La última línea de defensa De Fisky Estoy afuera de su oficina Acábalo Ahora Será un placer Ok, primero que voy a tocar Uh Pum Listo, tocamos Ahora entramos Ah, sí, ahora sí entramos Ese combo que hice Está chido Está chido No, amigo Créeme que tardarás Tardarás siete años Porque vas a acabar En la prisión Desgraciado Pero tu estupidez Termina hoy ¿Y eso de qué va a servir? Eh, sí sabes que aún te veo ¿Verdad? Ocho años de insolencia Ostras 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 Pedrín En serio No debiste Ah Oh, Dios Dios santo En esta parte del bus Ok Ah No me esquivé Ah Gente Yo digo que vamos a acabar el video aquí Así que pues Bye bye Suscríbanse Y like y todo eso No me esquivé No me esquivé